Hola a todes, un día más. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sara? Bueno, venimos a hablar de la menstruación y bueno, es que todo viene a través de que el otro día yo estaba con un amigo y yo me saqué como todo el tampax de la tota y el tío se quedó, o sea, entró en shock. Y yo, ¿qué pasa? Me dijo, pero ¿cómo te entra todo eso ahí dentro? Y yo vengo aquí a enseñar, para quien no lo sepa, lo grande que se hace esto, porque claro, realmente es como que fuerte, ¿vale? Primero hay que aclarar que este tampón además es de los caros. Es que yo... Uy, uy, mira, 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 se está abriendo increíblemente. Sube un poco la... Sube la... Tremendo. Bueno, qué fantasía. Está dentro de una botella y casi que no entra. Bueno, voy a dejarlo aquí al lado. Ojalá un anuncio así de tampones. Total, que bueno, pues esto es lo que albergamos en nuestros coños. Así que nada, ella es Paula, yo soy Sara y esto es lo que hay. Centro intro. Es lo que hay. Me da mucho miedo este tampax. Realmente, monstruación. Es monstruación. ¿Estás con la regla? Eh, no, estoy ovulando. Ah, o sea, estás en ese momento... Pero, espérate, es que tengo que decir algo. Vale, vale, habla, habla. Lo de tu... O sea, me hace mucha gracia que te quites el tampón delante de un amigo. O sea, es algo que yo tengo que estar como en soledad. A mí me hace mucha gracia sacarme el tampax porque hace de péndulo, ¿sabes? Te lo sacas y casi que rebota, te da al ombligo y vuelve. Entonces tienes que vigilar ese momento porque... Es una piñata. Es una piñata. Bueno, va. No, no tengo la regla. ¿Tú sí? Sí, justamente tengo la regla porque me dura... ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! Me encanta. Me dura medio mes a mí. Y lo peor es que me pilló más pedo que Alfredo. A mí me pilló este domingo. Y yo venía de Plataforma, que es una discoteca de mierda de aquí en Barcelona. Y de repente... Un saludo a los de la discoteca. Un saludo a los de Plataforma. Yo llegué a las seis y a las ocho... ¿A las seis? ¿A dónde llegaste? A mi casa, a mi casa. A las seis de la mañana. Claro. Y a las ocho me bajó a mí todo el catarro. Todo el catarro y todo el asunto. Sí, abrí grifo. Y claro, me ves a mí por la habitación súper mareada, chocándome contra todo en busca de pastillas. En busca de droga. Sí, sí. O sea, no juntéis nunca resaca y regla. Es lo peorísimo del mundo. Es la peor combinación. Quiero explicar un poco por encima qué es la regla, qué es la menstruación, porque literalmente yo... No, la gran desconocida, ¿no? Sí, hasta hace poco no sabía exactamente lo que era. Yo pensaba que de repente un óvulo hacía cloink y me caían las bragas. Toma un huevo. Y además, como es algo que lo tienes que llevar siempre en secreto, ¿no? Quiero decir, escóndete, ¿eh? Claro. Que no vaya a ser que nos entendemos de que te estás desangrando. Entonces, nos vas a contar de qué es la regla, ¿no? ¿Qué es exactamente? Pues básicamente el ciclo menstrual está diseñado para que tú tengas un bombo. Para que tengas un bonito. Claro, tú estás jodiendo a tu ciclo realmente. Y a la población, ¿eh? Que hay mucha gente aquí ya. Total, lo que pasa es que tu útero se deshace de la capa del endometrio. Bueno, Sara, hablando... Para tener... Bueno, es que lo tengo todo escrito, en realidad. No es que yo me lo sepa, ¿no? Para que el endometrio es del espacio este para que crezca tu bebote. ¿Qué pasa? Que como ve que ahí no va a salir nada de nada, lo que hace es que este pues tiene que expulsarlo. O sea, se desprende. Claro, ¿qué pasa? Este no cae. No es que diga... ¡Venga! ¡Adiós! ¡Me voy! No. Lo que pasa es que tu útero se pega a un danzacuduro de contracciones. Está como... ¡Fu! ¡Ja! ¡Fu! ¡Ja! Para que... Está Don Omar y Daddy Yankee allí. Ahí dentro. Y entonces, eso es lo que... O sea, eso es al final lo que acaba siendo la regla. Claro, entonces es lo que realmente desprendes. ¿Qué pasa? ¿Por qué sale tanta sangre? Porque hay un montón de arterias por la zona. O sea, arterias que están ahí, que no es que se hayan construido, sino que viven contigo, llenas de sangre. Y esto lo peta con todo. Y por eso sangras tanto. Bueno, un saludo también para toda la gente aprehensiva, porque ha dejado de escuchar el podcast. Vale, muy bien. Yo tengo apuntados aquí que el ciclo menstrual, bueno, que son varias... O sea, son cuatro fases. Y bueno, que empieza... El ciclo empieza con la regla y termina hasta que te viene la siguiente, ¿no? Y bueno, que hay varias fases. Está la de la preovulación, luego la ovulación, que es cuando... Bueno, la primera es la menstruación. Después la preovulación, luego la fase ovulatoria o ovulación, que es en la que estoy yo ahora, que es cuando te puedes quedar embarazada. Es cuando hay alto riesgo de quedarte embarazada. Y después ya la lútea, que es cuando, bueno, pues ya estás tranquilina unos días. ¿Qué te iba a decir? Desde aquí por eso hay que... Cabe destacar que te puedes quedar embarazada por eso en cualquier fase, ¿eh? Claro. Quiero decir porque... Bueno, no en cualquier fase, sino que solo te puedes quedar embarazada en la fase de ovulación, pero que hay mujeres que ovulan y tienen la regla a la vez. Entonces, bueno, cuidado ahí que esto de que se piensa que cuando tienes la regla no te puedes quedar embarazada. ¡Ojo! ¡Cuidado! Y es esto del primer ciclo. Es cuando, teóricamente, estás on fire, ¿no? Que estás súper cool, creativa con la ovulación. Bueno... Eres el hashtag peace and love. O sea, primero la menstruación, después la preovulación y después la ovulación, sí. Digo que la ovulación es cuando tú estás súper potente y luego cuando estás a puntito de tener la menstruación, que es como parte 2, es cuando tú ya estás más tranquila, que tienes como la mechita más corta. Sí, el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual. Esto es una puta mierda. Es una mierda, pero básicamente es tu cuerpo que dice, hostia, hostia, la que se viene, vamos a guardar energías, porque quieras o no la regla. O sea, es un gasto energético muy fuerte. Sí, sí. Bueno, es que te estás desangrando. Básicamente. O sea, tú estás con la heridita esta que te has hecho jugando al fútbol y yo estoy aquí sacando litros de casco porrón. Bueno, desde aquí también, disclaimer, estamos hablando de dos chicas tis, ya somos conscientes de que no hay mujeres que tengan la regla, sino personas menstruantes. Si la cagamos, lo sentimos. Bueno, son muchos años hablando de la regla y tenemos que estar desaprendiendo. Pero bueno, pedimos perdón por adelantado. Exacto. Porque tú notas cuando estás en la fase esta de, Dios, soy una diva, y luego dices, ¿soy una mierda? ¿Estoy una mierda? Sí, totalmente. Es que, bueno, me he apuntado aquí todos los síntomas que, los premenstruales, ¿eh? Que son tristeza, cambios de humor, ansiedad, espinillas, espinillas, acné. Fatal. O sea, es que con 27 años y teniendo granacos, ¿sabes? Bueno, creo que ya está la fase del Acne Pro. Basta. Dejarme en paz. Y, bueno, luego es que hay de todo, ¿eh? Dolor de cabeza, dolor de espalda. Todo, todo, todo. Las tetas se te hinchan como dos lobos. Bueno, sí, como dos de pelines. De repente te has operado. Sí, sí, o sea, poco más y un día saldré volando, ¿sabes? De hinchadas que están. Bueno, es que es una fantasía. Y luego también, obviamente, lo que se te hincha la barriga. Y yo es que me veo y digo, estoy embarazada. Sí. Estoy embarazada. O sea, tengo aquí cero probabilidades de que lo esté, pero lo estoy. El Espíritu Santo está aquí conmigo. Total. Y sí, sí, sí. Tú lo notas. Sí, sí, sí. Es como, yo lo sé, porque es cuando de repente veo mi armario y digo, hoy toca vestido. Hoy toca ir a Fuente Tarradellas. Y es eso de que voy por la calle y digo, Dios, tío, pobre gente, se están todos enamorando de mí. Y claro, al día siguiente, como que, bueno, al día siguiente, la semana siguiente, cuando ya se me baja toda la feromona, es en plan, Dios, mi vida es una mierda, me tengo que hacerme el tupper para ir a trabajar. Entonces sí, noto muchísimo que fea soy. Porque, ¿qué te va a decir? ¿Tus reglas cómo son, Sara? Cuéntanos. Porque es que, claro, existe eso de, ay, me duele la regla, pero es que la regla no tiene que doler. Claro, o sea, hablemos de esto. Hablemos de que está como súper normalizado de, buah, tío, la regla es horrible, me duele mogollón. No, la duela, la duela. La muela, la regla, no tiene que doler. O sea, si duele, ginecólogo, porque es posible que o tengas endometriosis, o varios poliquísticos, o disforia menstrual, o necesites algo. O simplemente tengas otro tipo de dolencia, pero sí, que tienes que ir al médico. Porque necesitas un tratamiento. Sí, sí. De hecho, hace poco vi un vídeo de una cómica estadounidense que decía que hay médicos que han dicho ahora que hay mujeres, bueno, personas menstruantes, que el dolor que sufren cuando están menstruando es equiparable al dolor de infarto. Entonces, quiero decir, pero se pasa muy mal. Y yo recuerdo que tuve... Para que luego te vengan el anuncio de la regla, monta en poni, haz acrobacias. Súbele, verés. ¿Qué bien es sentirte mujer? ¡Vete a la mierda! ¡Hijo de puta! Exacto. Eso lo vamos a hablar luego. Eso lo hablamos así, porque tela. Sí, pues yo fui al ginecólogo porque, bueno, luego explicaré mi tremenda regla, o sea, la regla peor vivida en el mundo, porque tela ese día. Pero tuve como dos, tres reglas horribles de casi ir a la ambulancia y dije, me estoy muriendo. Aquí hay algo que no va. Fui al ginecólogo y lo único que me dijo fue, bueno, es normal, si quieres no sufrir, pues tómate anticonceptivas. Y yo en ese momento tenía 16 años, o sea, el sexo para mí era sombras de Grey. Cincuenta sombras de Grey se estrenó cuando tenías 16 años. Increíble. Sí, creo que sí. Increíble, sabe. Y claro, yo qué coño hacía con anticonceptivas. Además que poco se habla del riesgo de las anticonceptivas y todos los efectos secundarios. Sí, que conllevan, sí, sí. Lo de las pastillas anticonceptivas, o sea, desde aquí tampoco vamos a querer criminalizar. Esto, cada uno que hable con su médico, también pedir siempre una segunda opinión. Pero sí que es cierto que lo de recetar pastillas anticonceptivas es como remedio para casi todo. No sé. Como si fuesen ibuprofenos. Ibuprofenos, sí. Es que además, o sea, lo que hacen las pastillas anticonceptivas es que, o sea, es una píldora que te tomas cada día, ¿no? Bueno, menos los días que tienes la regla. Y que hace que tu cuerpo no bule. Por lo tanto, todos esos óvulos se van ahí quedando... Pochando. Sí, sí. Entonces, no sé hasta qué punto. O sea, al final es como haciendo algo antinatural. No sé hasta qué punto... Sí, yo no hablo más de eso, sino de todos los... Sí, de todos los efectos secundarios. Exacto. Sí, porque hay muchas chicas que les baja la líbido, depresión, luego te han sido desminutada... Que les crece, sí. Les crece la vida. Sí, sí, o sea, horrible. Sí, sí. Porque tú, cuando tienes la regla, ¿qué usas? Porque claro, hay un mundo también de... Sí, sí, sí. Yo ahora uso, soy una moderna, sigo comprando en Inditex, pero ¡uy! El planeta. Yo ahora utilizo la copa menstrual. Pero usas copa. Sí. Hago mi granito de arena para ayudar a salvar el planeta. Las tortugas del océano sufren menos. Exacto. Gracias a Paula. Un beso. Acabo de pensar en las tortugas de Nemo. Es que eran monísimas. Ahí, en la corriente. Bueno, perdón. Yo utilizo la copa menstrual. Quiero decir que cuando hubo el boom este de la copa, pues dos años, tres, es que todo el mundo empezó como a utilizarla, tal. Yo lo he hablado con mis amigas y muchas de ellas empezaron. Me dijeron, oye, sí, pruébala, que es muy cómoda. Bien. Yo he de decir que se nos ha vendido mucho de que, ¡guau, la copa es la panacea! ¡Qué guay! ¡Qué fácil es de poner! Vamos a ver. No. Vamos a ver, porque es un poco circo, ¿eh? Pero, quiero decir, yo tuve muchos recuerdos de muchos flashbacks de cuando me puse mi primer tampón. Entonces, es algo heavy, quiero decir. Puede acabar eso como un poco una carnicería. Sí, tía, yo solo me la he puesto una vez y lo pasé tan mal que nunca más. Yo me veía en el ginecólogo. O sea, yo me veía, digo, yo esto no me lo puedo sacar, voy a tener que vivir con la copa dentro de mí. Para siempre. Para siempre. Ya está. Tía, es que yo metí la mitad de mi ser dentro de mí. O sea, yo me hice un cien pies humano, pero conmigo misma. O sea, yo no sé si tengo el útero más largo de España. Claro, que eso es otra. Que tú por dentro ahí no te conoces muy bien. Entonces, bueno, te conoces, quiero decir. Te conoces, pero no hasta la estima. Entonces, no sabes bien hasta dónde. Tienes también manías de cómo utilizar los tampones. Entonces, no tienen el mismo mecanismo. Quiero decir, la copa tiene que quedar un poco más hacia abajo. Luego, para sacarla tienes que hacer, eso hace un vacío, que para sacarla, claro. Entonces, bueno, yo desde aquí animo que quien quiera que la utilice, porque sí que es cierto que es muy cómoda. Y tanto. Pero date tu tiempo. Date tu tiempo, amiga, porque... Cuidado. Sí, sí, yo desde esa experiencia, que lo pasé tan mal, porque de verdad que os juro que eso no salía, yo ya pensaba que iba a hacer efecto vacío y me iban a sacar los intestinos. O sea, yo estaba sufriendo. Y desde entonces que uso tampax, pero que también es cierto que uso tampones, pero vivo con el miedo constante del shock tóxico. Claro, que esto tampoco se habla, porque de repente igual te puedo cortar una pierna. Claro, de repente yo estoy viendo YouTube y me sale una modelo increíble que un día se despertó y le cortaron la pierna por llevar un tampón y yo así. Claro. Que esto pasa, lo tienes apuntado. Sí, sí, lo tengo todo explicado. Ay, pues cuéntanos. Sí, sí, o sea, básicamente hay un caso. O sea, se hizo famoso este shock, que realmente no es que pase por la regla, sino que suele pasar por tema de operaciones, pero que se hizo muy famoso a través de una modelo que se llamaba Lauren Wasser, que, o sea, si queréis saber más del tema, hay un vídeo en YouTube que lo explica súper bien, que el shock tóxico básicamente es una toxina que se descontrola y empieza con un malestar general, fiebre, náuseas, vómito, diarrea, y que si esta pues se va haciendo de las suyas, ¿no? Puede generar complicaciones hasta provocar una insuficiencia renal, cardíaca, y puede ser mortal hasta el 50% de los casos. ¿Hasta en el 50%? O sea, o mueres o vives. Tengo miedo. Sí. Tengo miedo. A ver, que tampoco quiero meter miedo porque es bastante infrecuente, pero que por favor, cambiaros los tampax cada máximo ocho horas. Sí, claro, porque esto sucede sobre todo cuando llevas mucho tiempo con el tampón. Claro, hay sangre estancada. Sí, o cuando no utilizas un tampón que tenga bastante absorción. Exacto. Vale, vale. Sí, sí, pasa porque, claro, hay sangre ahí desde hace ocho horas que esa sangre ya está... Regulín. Para tirar y, claro, se generan toxinas ahí dentro. Vale, vale. Pues nada, ya sabéis. Y le cortaron una pierna a esta mujer. Dios mío, es que esto es muy fuerte. Tú imagínate, te parás un tampón y te cortaron una pierna. O sea, solo me falta. Bueno, los de la copa menstrual apuntando para hacer el nuevo brand. Ya tienen publi. Madre mía. Sí, nos tienes que contar peor experiencia. Con la regla, sí. Bueno, es que esto pasó... Es que es horrible. Cada vez que lo pienso me vienen como los flashbacks de Vietnam y quiero llorar. Pero yo iba a segundo o primero de bachillerato, primero de bachillerato creo. Y fui a ver BTV, que son como... Es como la televisión de aquí, Cataluña, ¿no? Sí, la local. La local. De hecho, trabajan aquí también. Un saludo. Bueno, un saludo a los de BTV. Un saludo a los de BTV, ojo. Porque yo estaba ahí viendo redacción y de repente mi estómago hace... Y yo, hostia, voy a cagar. Y me fui al lavabo, ¿vale? Y de repente veo que mi cuerpo decide abrir con puertas y empiezo como una fuente de jardín, ¿sabes? Ahí a sacarlo todo, sacarlo todo. Entonces mi cuerpo empieza como a... Y, bueno, me vino la regla. A decomponerse. A descomponerse. Descomponerse. Y es como que yo era como un teleñeco, ¿sabes? En plan... Sacaba por abajo, sacaba por arriba, sacaba por abajo, sacaba por arriba. O sea, yo estaba... Porque estabas vomitando también. Estaba cagando, pero cagándome en todo. Y vomitando a la vez, pero a la vez. O sea, eres un... O sea, eres un expresor. Eras la fuente de Monjo. Hostia, Sara. Sí, sí, sí. Total, que llegó mi profesor. Yo estaba en un momento tan criminal que mi profesor iba y me dijo, Sara, ¿estás bien? Porque, claro, yo estaba ahí gritando de... En plan... Que me muero. Y en vez de contestarle, me tiré un pedo. Pero de esos que cuando nos hueles... O sea, que cuando suenan, ¿sabes? Que va a oler a profiterol, ¿sabes? En plan, que esto no va a ir bien. Hostia, puta. Total, que tú... O sea, te estabas muriendo y... Yo me estaba muriendo. Y mi profesor entró y yo, no, no. Y dice... O sea, pero de esto es que dices, buah, tío, ha muerto alguien. Ha muerto alguien. Pero porque estaba yo... Sara sí estaba muriendo. Estaba en descomposición total. O sea, fue una regla horrible. Y tuve que venir a buscarme en mi madre. En plan, como una cucarachilla yo ahí. Que no te podías mover del suelo. Medio moribunda. Porque es eso, yo soy una persona súper escrupulosa. Y yo estaba con el pelo en el suelo del baño. ¡Ay, no! Me recogió y vengo a casa a tomar sueros y sopitas. Y yo pienso, las pobres señoras de la limpieza. Pues sí. Había caca y vomito en todos lados. O sea, en el váter y fuera del váter. Un saludo a BTV. Muy fuerte esto. Muy, muy fuerte. Yo he de decir que menos... Yo no tengo reglas dolorosas, menos mal. ¿Nunca? No. O sea, muy pocas veces. Pero yo sí que recuerdo... Es que... Esto te lo conté ya a ti. Que yo en el cole... A mí me vino la regla, pues no sé, a los 12 años o así. Entonces yo en el colegio iba con uniforme. Entonces, a ver, tú cuando tienes la regla, ¿tú qué te pones? Es porque yo, pantalón negro... Pantalón negro. Bueno... A la vista está. Voy con regla y bueno... O sea, ¿quién se va a poner? Una faldita, ¿no? No. Bien, pues yo iba a un cole... Que yo el cole la recuerdo como de las mejores épocas de mi vida, pero íbamos con el uniforme y obviamente las chicas íbamos con falda. El caso es que falda es como la peor combinación. Tú imagínate el segundo día de estar ahí desangrándote, pues salí a la pizarra. Estaba en clase de lengua... Me encanta porque hay una foto en la pantalla que pone, it don't look right. No, no, no. Para nada. Total, que yo tenía que hacer análisis morfosintáctico en clase de lengua, me levanté y le digo a la profesora, porque yo... A ver, es que eso se nota. Unas braguitas y solo la falda corta piensas, bueno, aquí nada puede salir bien. Le pregunto a la profesora. Oye, pero... Oye, me he manchado. Me dice, no, no, pero luego resulta que sí. Y me dice, ay, sí. Entonces yo ya estaba como analizando la frase y yo iba ahí con todo el manchurrón en la falda. Que también quiero decir que se hace como un drama, tampoco pasa nada al final. Es sangre. Sí, y nada, era muy costumbre en mi colegio de todas las chicas, obviamente era un día sí, día también que te manchabas la falda, que ibas a secretaría, te daban agua oxigenada y un algodón y a frotar, porque el agua oxigenada como saca la sangre... O sea, ya lo tenían como una costumbre. Sí, era como una costumbre, sí, sí, también tenían compresas y tampones. Obviamente. Qué fuerte. Pero es que, joder, sabes que al final era una mierda tener que estar con falda. Y pienso mucho en los sanitarios que trabajan de blanco. O sea, todas esas personas... Minero drama, nunca lo había pensado. Es que, bueno, como siempre, facilidades para todas. Al final lo mejor, ir de negro. Porque, tía, es que ahora que has hablado de la infancia, o sea, recuerdo este comentario de cuando de repente te viene la regla y te dicen, ay, ya eres toda una mujercita. Sí, sí, sí. Señor, tengo 13 años. Con suerte, con suerte, me rozo contra el bordillo de la mesa y me da gustirrinín. No me digas... Y no tengo ni idea de lo que está yendo la movida. No sé lo que está pasando. Yo no sé que me da gustito que me está contando. Es bastante dramático. A mí es que me vino, a ver, pronto, me vino a los 12, que es como... Es que hay chicas que les vienen a los 14 y pienso, cuando era con mis amigas de la universidad, que las he conocido más tarde, y hablamos de hostia, ¿y a ti cuándo te vino? Y te dicen, los 14 pienso, jo, qué envidia, ¿sabes? Porque tengo amigas que les ha venido incluso hasta a los 9, que con 9 años, quiero decir, yo estaba jugando... Estás jugando con las Barbies o con la Game Boy, lo que sea. Basta. Y que con 9 años te digan, no, es que ya no eres una niña, ¿eh? Ya no eres una niña. Eres una mujer. Cuidado con los hombres. Cuidado con los niños. Cuidado ellos, quiero decir. Escúchame. Déjame en paz. Es que este comentario me suena como... Es que mira, no voy a decirlo, me suena como un poco espartano. Un poco... Tengo... Cuidado que te... Tengo 50 años y me gustan las de 20. Sí, 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 vamos a por ti. Vamos, sí, total. Sí, 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 muy... O sea, es que es muy turbio. Pero bueno, llevamos no sé cuánto rato, creo que deberíamos empezar consultorio. Sí, porque nos gusta charlas. Sí, nos encanta. Vale, pues abro yo. Venga. Consulta 1. Nunca me había pasado, pero el otro día un compi me dijo que no hacía falta que llevara el Tampax en la mano. Mira, pues un saludo a este compi, vete a la mierda, desde aquí te lo decimos. Vamos a hablar de lo que es ir a escondidas con las compresas y los tampones. Hacer contrabando. Sí, o sea, además es como que ya venga otro gasto, ¿no? A comprarte un neceser para estar poniendo... Yo si veo a alguien con un dodot, quiero decir, con un dodot y es con un pañal, no me voy a asustar, no pasa nada. Tampoco hay mucha diferencia entre una compresa, quiero decir. ¿Qué quieres? ¿Que me ponga papel? Voy sin nada y me pongo papel. Que también lo he hecho, también. Hombre y tanto. Cuando me he quedado sin. Hombre y tanto. Pero basta ya, tampoco digo que vayas con el tampón como si fueras la Estatua de la Libertad, o sí, pero... Es que yo recuerdo de pequeña que... O sea, al final lo llevas de una manera normal y corriente, como quien lleva el móvil en la mano, tampoco es que vayamos como si fuéramos, eh, aquí estamos, ¿te imaginas? Con los tampones como un... Todas juntas, eh, 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 eh. Y hacer rituales todas con los tampones, ¿sabes? Es que de verdad. O sea, yo recuerdo que iba no solo con el tampón, dando vueltas, en plan cowboy y nos pegamos, ¿sabes? Como si fueran espadas. Es que de verdad. Yo recuerdo que no solo iba con el neceser, sino que iba con la mochila entera. O sea, en plena clase. No vaya a ser que... Claro, obviamente. En plena clase de sociales y ahí con la mochila, ¿para dónde se va a estar el niño? Sí, o levantarte en un restaurante y vas con el bolso, ¿no? Vas con todo. Vas con todo. Y basta. Y es como que, claro, como... No te cuestionas por qué estás haciendo esto, porque como todas las niñas estáis haciendo lo mismo, yéndoos ahí con la mochilita a vender coca al baño, es como que no te preguntes en plan, ¿por qué me estoy escondiendo si realmente no tengo nada malo? Si simplemente estoy sangrando. Total. Y luego, porque esta chica nos dice eso, ¿no? Que ha sido un compi, además. O sea, es que encima manda cojones, porque lo dice un hombre. Que seguramente sea un hombre que no me instrué. Entonces, cállate la boca, Manolo. Déjame en paz. Y hablemos de esto. Los hombres que hablan sobre la regla. Hombres cis, ¿vale? ¿Qué tienes que decir? Quiero... O sea... Cállate. Mira, el otro día estaba en el cubo, bueno, el otro día hace unos meses, está en el curro, y un chico diciendo... Dios, que con la regla no folla, me da asco. Y cállate, nadie te quiere follar. No, 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 como te gusta hacer la lluvia dorada, ¿eh? Como te gusta ir con el chorro ahí, foa, 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 o sea, por Dios. Pero es que, tía, es que acabo de recordar también que es que justamente hace dos días, porque me dio la regla hace tres, yo iba por la calle, ¿vale? Y sabes que está haciendo un temporal de mierda con estos vientos depresivos. Basta ya, basta ya. O sea, que yo iba con mi chaqueta y yo llevo compresas en todos lados, o sea, puede parecer que está haciendo yo... Contrabando. Contrabando perfectamente, total, que se me vuela una compresa para atrás y choca contra un señor. Pero una compresa envuelta, además. Hombre, claro, no. O sea... ¿Te imaginas? Igual hubiese estado... Y el tío como que vio la compresa y la apartó como si fuera caca. Y yo, pero el señor... Dios mío, coca. Una compresa, ay. Y yo, pero que no tiene sangre. Qué fuerte, ¿cómo les asusta? Sí, no sé. Tienen miedo. Tienen miedo. A partir de ahora iré con compresas para asustar. Y hablando de hombres y reglas, hay un TikTok, ¿vale? Que ahora lo van a pinchar por aquí, que es de una mujer que fue al espacio... Una astronauta, sí. Una astronauta y cuenta cómo fue para seis días y le dieron cien tampones. ¿Cien o mil? Cien. No lo sé. Cien. ¿Cien mil, no? Porque no sé. Le dieron una nave. Sí, y le dieron cien tampones. Cien tampones. Es que esto es fuerte. Esto es muy fuerte. Se los ponía en las orejas. Exacto. De trabajo de... Para chuclar el sudor. Para el sudor. Para no hacer caca, ¿sabes? Es que no sé. Se los comía. Ay. Está saliendo... Ay, mírala. Se los ponía en hora del vídeo. Bueno, esto. No sé si ha salido el vídeo entero, pero... Bueno, sal. Ah, vale, aquí. Metéis la letra por si queréis cantarla. Y les preguntaron si eran suficientes. Y esta es la gente que lanza cohetes al espacio. Estos son los que los tienen que proteger si viene un meteorito. Cuidado. Ojo. Estamos protegidas. Sí. Y hablando también de hombres con la regla, a mí me da que los anuncios de compresa no los hacen mujeres. Los hacen... No. Pista, no. Quiero decir, estos colorinchis. Estas ropitas. Porque parece que cuando... O sea, a mí cuando viene la regla me entra un relámpago por el ojete y de repente me pongo a hacer triples mortales, inferiores cuatruples. Cuatruples. Sí. Como la señora que está en pantalla. Porque me viene una alergía. Sí, sí. Es como... Me pongo el tampax y digo... ¡Guau! ¡Guau! ¡Cocaína! ¡Me encanta! ¡Soy feliz! No, esto no es así. No. Lo único que quiero comer es... Es la yungli. Sí. Donetes y que me hagan masajes en los pies. Sí. No pido más. Es que es muy fuerte. Muy fuerte. Y encima, no sé si te has fijado, pero en los anuncios, las compresas, la sangre es azul. Sí, porque somos princesitas. Somos princesitas. Sí, es muy fuerte. Yo... Yo estoy deseando de que me salga de color lila, con purpurina. Sí. Porque... Rainbow. Sí. Me gusta más, sí. Venga ya. Es que... Y hay algunos que tienen glitter y todo. Si en algún momento sale por pantalla, fijaros que he puesto alguna. Es que... Glitter rojo. No sangre, glitter. O sea, me saca el coño. Y sale mucha sangre. Y muchas veces relleno entera la compresa. Pero es que encima sobresale la compresa y mancho la braja y mancho el pantalón. Señores. O sea, la matanza de textos. Sí, pero me da rabia porque es eso. Está como muy estigmatizada la sangre de la regla. Pero en cambio, luego vemos películas de Tarantino. Sí, exacto. O sea... Pero eso no da asco. Porque es sangre de hombres. Y has sido cortada con katana. Idos a la mierda. Bien. Más cositas tenemos que hablar por aquí. ¿Qué me cuentas, Paula? Consulta número dos, ¿no? Ah, sí, sí. Es que nos estancamos. Es que no paramos. Bueno, tenemos quince minutos, además. ¿Qué dices? Sí. Hostia. Vale, pues sí, consulta dos. ¿La leo yo? Venga. Estuve... No, tías. Ah, sí, es verdad. Estuve siete meses preparando un viaje para que de quince, siete me venga la regla. Sí, es así. Lady Murphy no falla, o sea, esto es así. Es muy fuerte. Es muy fuerte, sí que es verdad. Bueno, pero hoy en día existen los tampones, las copas. Bueno, ¿eh? Pero nadie quiere estar muriéndose ahí, queriendo comer 24-7, estar encerrada en el hotel. Y yo, si me voy a Milán, quiero follar en Milán. Exacto. Y bueno, hablemos del sexo y la regla. Porque esto es algo que creo que no debería ser tabú, no pasa nada. O sea, se puede practicar sexo con la regla, te puedes quedar también embarazada. Pero sí que es cierto que... Hay una preparación. Sí. O sea, es peor que preparar. Que si estás dolorida, pues igual no... También es cierto. Pero yo digo sí a la regla y digo sí con todo. Sí. Pero es que hay una preparación peor que una gala del Palacio Real. O sea, es todo un proceso. O sea, tú no puedes decir como cuando no tienes nada de... Me apetece un poco de sexo. No, no, no. Claro. O sea, tienes que pautar. Exactamente. Vamos a hacer sexo. Coge la toalla. Que sea blanca. Que sea blanca. Sábanas, apártalas. Luego, coge papel higiénico. Ponlo cerca. Luego, cuando estás en la toalla y acabas de tener sexo, tienes que pegarte el salto del tigre para salir de la toalla al parquet. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Si tomas la cama ya la has jodido. Y luego, obviamente, que tu pareja no sea aprensiva. Porque si lo es... Bueno. O sea, una cosa es que... ¡Qué asco! No quiero. Y otra cosa es que diga, mira, es que yo veo un poquito de sangre y ¡puf! Me mareo. Entonces, bueno, pues obviamente... ¿Qué farem? ¿Qué farem? Pero sí, sí. Dicen que el sexo también con la regla ayuda a disminuir el dolor. A mí la verdad es que me duele un cojón. Bueno, pues entonces no lo hagas. Bien, bien. Pero sí a todo. Pues nada, venimos con una sección. Sí, y ahora vamos ya por nuestras secciones. Sí, vamos a secciones porque queda poco tiempo. Sí. Que es zonas del mundo donde está un poco rarunchi el tema de la regla. Sí, que está muy mal vista. Y yo desde aquí quiero decir que yo cuando me fui a Bali... Porque de repente, ahora... No, o sea... Traveller. Sí, fui de mochileo total. Total. Cuando fui a Bali, yo no podía entrar en teoría en un templo porque no podías entrar si tenías la regla. Yo justamente a esos días la tenía. Mira, un recuerdo para la chica, un beso para la chica de antes. Soy yo, literal. Total. No podía entrar con la regla. Yo entré porque obviamente, como el hombre del templo, va a saber que yo la tengo. Que huele o huele. No sé si ahora yo tengo mala suerte por vida y por eso la vida me está yendo como me está yendo. O si soy la causante de la pandemia, porque esto fue antes del COVID. Pero lo cierto es que yo entré con la regla. De que sí, hombre. A tomar por los turistas. Y luego, mientras venía en coche al podcast, me he acordado, que esto es otra cosa, que esto antiguamente se decía... A mí me lo han... O sea, en la familia también se decía que antiguamente se decía que si tenías la regla y estabas haciendo mayonesa, se te cortaba. Ah, sí, es verdad. Entonces, bueno... O sea, perdón. ¿En qué momento salió? La evidencia científica... Mis cojones. ¿Dónde salió esta historia? ¿Sabes? Porque toda historia tiene un inicio. Claro, claro. No sé. Pero bueno, ahí está. Pues yo me he apuntado algunas, las más fuertes, obviamente, que es en Nepal. Expulsan a las mujeres de su casa y las mandan al campo o a los ranchos de animales. Básicamente porque si no dicen que alejaron a las mujeres, pueden traer como malos augurios a la población. Sí, esto lo sabía, sí. Sí que es cierto que lo han como capado desde hace unos años y que si te pillan haciendo estas cosas, pues te puedes estar, creo que son tres meses en la cárcel. Vale, o sea, aquí ya no es una... Pero esta práctica sí que es cierto que en los poblados así como más apartados... Tradicionales. Se sigue haciendo. Y han muerto mujeres en plan de asfixia por meterlas en espacios así súper cerrados. Otra murió porque le picó una serpiente, obviamente, porque estaba ahí en un rancho. Pobrecita. Sí. La gente, o sea, de verdad. Sí, 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 muy fuerte. Luego, en Japón, esto es muy fuerte. ¿Qué pasa en Japón? No puede ser sushi chef. O sea, no hay mujeres sushi chef. Chef de sushis. Porque dicen que para hacer sushi tienes que tener el olfato súper desarrollado y que las mujeres cuando tienen la regla, esto no les acaba de funcionar. ¿Esto es cierto? Sí, 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 sí. Estoy pensando que ahora no recuerdo mujeres haciendo sushi en restaurantes, pero... Sí, porque dicen que cuando tienen la regla no tienen un sabor así fuerte y tal. No puede ser. Y no son... Sí. Tienen un desequilibrio en el gusto. Es muy fuerte. Bueno, canceladísimo ya el sushi. Canceladísimo, sí. Un poco, pero un poco solo, pero... Cuanto de mucho huele el puto arroz. Madre mía. Es muy fuerte. Sí, sí, sí. Luego en Afganistán, a ver, mucho no podemos pedir. Bueno, sí, no se podía saber. No pueden limpiarse la chota porque creen que les causará infertilidad. Entonces van con la tota guarra todo el día y, claro, tienen un montón de infecciones estas mujeres. ¡Ostras! Porque imagínate nueve días sin limpiarte... Sí, sé que muchas religiones no les permiten tampoco mantener contacto con la comida, manipular alimentos, hablar con otra gente. Luego en Tanzania, esto es muy fuerte. No pueden enseñar que tienen la regla, es como que algo maldito. En Malasia también no pueden decir que tienen la regla. O sea, es como algo que llevas tú en silencio. Porque la persona que vea sangre menstruante quedará maldita. ¡Ay, de verdad! Venga. Sí, sí, sigo, ¿eh? Porque es que hay unos cuantos. Sí, porque tenemos las dos señales. En Bangladesh las mujeres deben enterrar los paños menstruales después de utilizarlos para evitar que atraigan a los malos espíritus en México. Las antiguas lenguas decían que jamás podían asistir a un funeral, si tenías la regla, porque el muerto te podía envenenar de alguna manera a través de tu popola. Vale, a ver una cosa. Me estás diciendo que tú vas con la regla porque se ha muerto tu abuelo y tu abuelo va a comer... A través de tu puturro. Pero hay alguien aquí pensando. Quiero decir, por favor. O sea, son muy creativos. Se le ha muerto el abuelo a la chica, por favor. Deja que vaya al funeral. Hostia, de verdad. Es muy fuerte. Sí, sí, sí. Y luego en Lituania, que esto no queda tan lejos, no pueden montar a caballo porque al caballo se le romperá la espalda. Imagínate. De la fuerza de mi menstruación. Exacto, del riego que sale de ahí. Bueno, tremendo. Cerramos esta sección porque yo no puedo más. Pro. Sí, sí. Inicio y fin. Inicio y fin. Luego hemos buscado otra sección que es formas de llamar a la regla. Que a ver, esto quiero decir yo que sí que es cierto que a mí me parece algo divertido que hacer siempre y cuando no se use como un eufemismo en plan estoy indispuesta. Porque eso, o sea, hay que normalizar. Eso es lo que ponía yo cuando tenía natación en primero de la ESO. Paula está indispuesta de no poder asistir a... Los huevos. Paula está... Con la... La chota le hace pampayugas. Quiero decir... Está que no puede más con su vida ya. Entonces siempre que lo tengamos normalizado y entre los amigos, pues ponete los nombres que tú quieras. Pero eso sí... Yo opuesto por decir tengo la regla y arreando. Porque tremendo su nombre se ha encontrado, pero... Sí, sí, yo igual. Dime. Uno tú, uno yo. Venga. Vale, el primero que he encontrado, por si te mola el tema político, ha llegado la prima comunista. Porque roja. Tremenda. Te toca. Está para decirla en Navidad con todos tus tíos fachistas. Ay, que ha llegado. Ay, que ha llegado la prima comunista. Y causas el pánico, ¿no? Porque como que ya... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo tengo apuntada Andrés. Andrés. La que viene una vez al mes. Es que... Es que esto... No nos riamos porque esto es muy fuerte. O sea, tú imagínate que yo vengo y te digo... No, es que tengo a Andrés. Sí que se llama Andrés. Estoy con Andrés. ¿Y yo quién es Andrés? ¿Quién es Andrés? Ay, que me viene cada vez. Por favor. Tremendo. Yo tengo otra que es para si eres cinéfilo. Llevo el coño como el pasillo del resplandor. Porque ¿sabes cuando se abren las puertas? Sí, 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 obviamente. Pues, bueno... Increíble. Bueno, eso para los de comunicación audiovisual. Exacto. Te toca. Yo tengo otra que estar en Andalucía es típica. La sé porque mis amigas del Erasmus le decían así. Y es estar mala. Para mí estar mala es estar enferma, pero ellos también si dicen, no es que estoy mala, es que estás con la regla. Hombre, no. No estás mala, cariño. Pero en verdad si lo piensas y dices, hay gente que sí que está re guinchi, pero sí, esa asociación quizá... Un poco red flag. Sí, sí. Estar con la red flag. Estar con la red flag. Madre mía. Y luego tengo otra que es que me hizo mucha gracia, que yo no sé dónde se dice. Tal vez solo en el foro de mierda donde lo encontré. Estoy que lo toro... Estoy que... Estoy que lo tiro todo chumir abajo. Madre mía. ¿Te imaginas? Entrar en el trabajo. Uy, me voy al baño que estoy... Que lo tiro todo para abajo. Voy a decirla. Es mi fab. Mañana. Mañana a primera hora. Mañana a primera hora, sí. Interrumpes una reunión y la dices. Exacto. Va a quedar flipando el jefe. Y ya está. Sí. Acabamos, ¿no? Sí, acabamos. Vale. Siguiente sección, ¿no? Última sección. Esta es nuestra fab. Tenemos cinco minutitos y ya cerramos. Tenemos que vivir rápida porque queremos hablar de este tema que es... Sí. Secciones sobre qué pasaría si hubiesen pensado en estas películas que las mujeres también tenían la regla. Exacto. Entonces... Vamos a decir una película tú y una película yo, ¿no? ¿Empiezo yo? Bueno, si quieres empiezo. ¿Puedo empezar yo? Es decir, quiero decir una que de verdad en ningún momento se tuvo en cuenta. O sea, el guión, ¿qué pasó ahí? Y obviamente, si alguien ha visto el primer episodio, sabe que es una de mis películas. Es todo coña para quien no entienda la ironía. Easter egg, Easter egg. Crepúsculo. La saga de Crepúsculo en ningún momento se tuvo en cuenta que Bela podía tener la regla. Quiero decir, tenemos aquí a Eduardo, ¿vale? A nuestro Eduardo Kulen. Loquísimo. Que está loquísimo, porque huele un poquito de sangre. O sea, recordad la escena de cuando están en el laboratorio mirando células de cebolla, que el chaval empieza como si le oliera el pelo a mierda, que empieza poniéndose malo. Tú imagínate si Bela tiene la regla. Claro. Es que igual estaba ovulando. Edward, el hermano, el hermano, o sea, la hermana de Edward, el novio, que está loquísimo por la sangre, que tienen que pegarle un bofetón. Cuando... Jasper. 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 Cuando ella se corta el dedito. Jasper iba... Jasper iba... Jasper estaba... Jasper iba por Fénix. Así. Mujer, ¿qué pasaba? Tenía la regla. Se la comía. Estaba siempre en la sección de higiene íntima. Venga. En el Mercadona, asomándose desde los refrescos. Huela choto. Ay, ay, ay. Bueno, pues esta no se toma en cuenta. Yo tengo otra que es las cienas de Mako. O sea, estas mujeres... H2O. H2O, ¿qué pasa? O sea, tocaban agua y se volvían cironote. ¿Qué pasa cuando tenían la regla? Claro, en las 10 cuando tenían la regla, ¡guah! Sirena, tú. Venga, ¡pam! Cola. Cola de pescado y arreando. O no se limpiaba en la tota, ¿sabes? Claro, era un método que... Claro, se convertían en sirena para decir, oye, mira, soy baja y sirena. Sirena por semana. Total. Que una vez al mes, sirenita. Pues no le veo fallos en él. No veo fallos. No. ¿Tienes más, tú? Sí, en High School Musical. La regla en High School Musical. O sea, esa gente trotando y bailando por todas partes con chándal blanco. ¿El chándal del instituto? ¿Es blanco? Es blanco. Claro. Y luego también se van, en High School Musical 2 se van todos de verano, se van ahí a un hotel, a la piscinita. Todo el puto día en la piscina. El drama que era esto, cuando ibas a la ESO y no sabías aún ponerte un tampón, para ti en la piscina era como, ¡oh, Dios mío, qué voy a hacer! Era el peor sitio en el que querías estar. Claro, y de repente, los hijos de punta de los directores, bueno, los directores no, porque al final, si no estáis en High School Musical, chicos, lo siento, espabilad. Pero bueno, es todo culpa de... O sea, Sharpay es la que decide contratar a todos los alumnos para que estén trabajando en el resort de su padre y tal. Entonces, tremenda putada, ¿no? Te vas ahí con Troy Bolton y pum, no puedes... Y que todo el día en la cama. Todo el día en la cama. No puedes estar ahí con la Sharpay cantando... Fabulous. Fabulous. Pues yo me he apuntado otra que es, ¿qué pasa con las superheroínas, tía, de Marvel? Ah, sí. Capitana Marvel, la ayuda negra... Bueno, si nos vamos al otro lado, la Catwoman, van con unos trajes de lycra. Eso sí. De arriba abajo. Sí, las que van con pantalones, bien, ¿no? Porque van muy ajustadas. Van todas con, ¿sabes? Con el neopreno. Esta gente cuando están en medio de un campo de batalla y tienen la regla que hacen. O tienen una cremallerita ahí abajo para cambiarse el tampac rápido. Estas tienen que tirar de copa menstrual porque si no... Si no, no chuta. La supercopa. La super... La copa mágica. El festival de la comedia. Bien. Otras películas donde tampoco se ha tenido en cuenta. En tiburón. Hombre. Hombre. Sí, los tiburones huelen la sangre. Los tiburones iban loquísimos. Entonces, todos ahí en California nadando. Y no había ni una, ¿eh? Ni una. Muy fuerte. Todas con tampax. Y yo me he apuntado a la última, que es los juegos del hambre. ¡Ostras! Los juegos del hambre. O sea, mucho paracaídas este que caía de los ricos, con mucha sopita y muchos cuchillos. ¿Dónde estaban los tampones? ¿Dónde está mi compresa? ¿Cadney Severin? O sea, tú imagínate, Cadney Severin, si se tiene que cambiar la compresa. Tú sabes que había como un montón de cámaras, 24 horas, vigilando con millones de personas en el stream. Bueno, todos mirando ahí. Todos mirando ahí al coño de Cadney Severin cómo le sangraba. Esto no lo pensaron los espectadores. Esto no lo pensaron tampoco. En ninguna de las tres películas tenía ya la regla. ¿En ninguna? Muy fuerte. Así que llamamiento desde aquí, por favor, normalizar en las películas la regla. Sí. Queremos ver nuestros personajes o personajes, bueno, personajes en general. Personaja. Para ser un personaje sangrando. Sí. Ahora la última película que ha estrenado Pixar de Disney, la película Red, que por cierto, bueno, rojo en inglés además. Muy bien. Hola. Para los que no sepáis inglés. Mr. Worldwide. Sale una escena en la que se muestra la menstruación. Muchos han alarmado en Twitter. Los hombres están en plano. ¡Wow! ¡Salió una compresa! ¡Dios! Eso sí, luego me voy a ver Once Upon a Time in Hollywood, que no pasa nada. Exacto. Muy fuerte. Pues nada, increíble capítulo rojo. Sí. Esperemos que no haber perdido mucha audiencia durante toda la transmisión. Sí, repetir otra vez que estamos hablando de personas menstruantes y la hemos vuelto a cagar en algún momento. Sí, porque creo que hemos dicho alguna vez mujeres y demás. Que es muy probable. Sí, lo sentimos mucho. Sí. Y nada, vamos a dejaros, bueno, os dejamos por aquí redes. Sara, repítemelas, por favor. Vale, las redes tenemos en... Estamos en YouTube. TikTok. Estamos en YouTube con Código Nuevo. Estamos en TikTok con Es Lo Que Hay. Podcast. Podcast, Es Lo Que Hay. Estamos en YouTube, ay no, en Instagram con Código Nuevo. Y ya está, y somos Hora de Giro y Becaria Precaria. Si os ha gustado, dadle like y por favor, dejad en comentarios temas de los que os molaría que hablésemos porque se nos acaban las ideas, la verdad, y estamos cansadas. No queremos pensar. No queremos pensar. Gracias a ABCN, Radio Hub y Alex por estar aquí y ayudarnos a producir el podcast. A Paul. A Paul, obviamente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Y nos vemos en el siguiente. A tomar por culo y venga, a sangrar como unas guarras. Adiós. Bajad el 10% del IVA. Del IVA. Bajad el IVA. Bueno, quitándonos directamente. Adiós. Que no se van, ¿eh? Que no se van. Que no se van. Así quieren ir. No se van, no se van.